Siente, esta canta de verdad, esta canta, mi vida Vio la vida en el momento que llegaste Me tomaste entre tus brazos y al mirarme Susurraste a mis oídos, aquí estoy Mi vida vio la vida que refleja tu mirada Yo pensé que era el final de mi jornada Pero tú llegaste para rescatar mi vida Mi vida Le diste sentido vivir Sin ti no puedo vivir Sin ti no soy nada Sin ti no puedo llegar Me levantaste del colmo que dio Tú me sanaste, mi Señor Me salvaste, me coronaste Me ha dado vida Me ha dado vestiduras nuevas Me ha dado un recuerdo Vestiduras nuevas Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Tú eres mi vida Tú eres mi vida Tú eres mi vida Si estuviéndonos en un programa secular Decimos Nace una estrella Te bendigo Yo no voy a seguir Porque ya yo no tengo edad para esta competencia Esa muchacha no tiene final Viste, sigue Tremendo Wow